Cuando lanza el 1-2 Brenner que suele hacerlo, suele ir a por el single leg y ahí sí que veo un fallo grande de él porque lo he visto en 7-8 intentos que hace que deja muy descubierta la barbilla. Yo creo que principalmente sí, principalmente va a ser arriba porque creo que el brasileño es un fajador, le gusta pegarse arriba, lo hemos visto pegarse arriba en la pelea de Kuta Tel H. Y vamos con el vídeo pronósticos de la velada en Abu Dhabi Fight Night que para mí lo más importante lógicamente es la pelea de, por eso lo veis, UFC Fight Night Álvarez vs Brenner. Pero también vamos a ver los combates más destacados de ese evento. Alineación inédita, a mí me gusta esto de tanto tanto traer gente nueva. Aritxa ya lo conocéis, Aritxa Larinaga desde Bilbao, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, Enrique. Y nada, un placer coincidir contigo otra vez más y recibir estar con Rubén también. Y aparte, como ya veis, lo dices tú, ahí atrás tenemos a Joel apoyándole y esperamos que un día esté con el cinto también, si puede ser. Y aparte, aquí contigo. Eso es importante, ¿no? Lo de Joel no lo podemos ver porque no sale en el encuadre, pero no pasa nada, no te preocupes. Sí, y mira, ya se nota que está cogiendo ya soltura en esto del audiovisual. Ha hecho la presentación de los que seáis usuarios de Twitter o X, lo vais a conocer, desde luego que sí, porque es uno de los más activos, si no el más activo en España. Rubén, y este es el nombre de su usuario que ahora nos va a decir por qué se llama Pelunaton. ¿Qué tal, Rubén? Pelunaton, ¿qué tal? Buenas, Enrique, nada, muchas gracias por traerme aquí. Ya sabes que, bueno, te he comentado antes que no soy muy de vídeos, aunque estoy haciendo algunos vídeos con Tomás, en el canal de YouTube de su canal. Pero bueno, en cuanto a mi sobrenombre, bueno, es una historia un poco extraña, porque es... De pequeño me llamaban Pelu, tenía el pelo largo y no sé por qué me llamaban Pelu. Y luego me gusta mucho lo que es la civilización egipcia y todo eso, y lo junté con Atón, que es el 10 del Sol. Le tuve que poner un A-N entre medias y así se quedó. Dios, todos tenemos nuestras cositas, ¿eh? Todos somos unos frikis. Estoy seguro que Aricha también lo es. ¿Tú le pegas al mundo egipcio, entonces? Sí, me gusta, me gusta. Ahora ya no tanto, pero cuando era más joven, ya tengo 36 años, ya estoy ya mayorcete, pero me gustaba mucho. Y leía muchos libros y documentales, los veía también. Ahora ya no tanto, pero me gusta. Bueno, pues estoy seguro que Tony Ferguson hubiera encajado bien en el mundo egipcio. Primera pelea de la noche. Tony Ferguson versus Michael Kiesa. Aricha, ¿el último baile de Tony Ferguson? Yo creo que sí que va a ser el último baile. Estoy convencidísimo. Aunque fíjate que creo que Michael Kiesa le puede dar una vuelta a Michael Kiesa a Tony Ferguson, pero creo que va a ser el último baile. Ya son siete derrotas seguidas y, como sea la octava, se acabó todo. Ya, bueno, sí. La verdad es que todo apunta a que va a ser la octava. No lo sé, Pelunaton. Sí, la verdad es que esta pelea no debería estar pasando. Yo soy muy de Tony Ferguson de hace muchos años. Le quiero un montón, pero es que ya no hay forma de confiar en él ni tendría que estar aquí. No sé por qué UFC está permitiendo esto. Aunque si no fuera UFC estaría peleando en otro sitio porque la mentalidad que tiene Tony es que es de no parar. Entonces, me sabe mal, pero va a batir el récord de derrotas consecutivas porque ahora lo tiene empatado con siete y me parece que va a ser la octava y es triste. Aportando cosas, Pelunaton aporta bastante. El récord, ¿quién lo tiene? ¿BJ Penn estuvo ahí también? ¿Es BJ Penn? BJ Penn y no sé si alguien más. Sam Alvey también tenía bastantes derrotas, pero entre ellos estaba. Y si se pone con ocho es una barbaridad. Date cuenta, Ritxa, que viene de perder con Pimble, que Pimble le pasó por arriba, arriba. O sea, le pasó por encima, arriba. Pimble. Eso ya nos dice... Eso ya dice demasiado. Antiguamente, Tony Ferguson era una persona que iba en diagonales, codos en giro, rodillas en salto. O sea, era impresionante. Y en cambio esta vez, Pimble, con un jab muy simple, se lo llevó. Y yo creo que UFC le pone a Chesa pensando, creyendo que como Chesa lleva ya casi año y medio a punto de dos, estando inactivo, pueda ganarle. Pero es que lo dudo muchísimo. David Goggins, ¿sabemos si va a continuar en la esquina? Pelu, creo que no. Yo no lo he mirado. La verdad no he mirado nada. Pero diría que no. No estoy seguro, pero diría que tampoco salió muy bien ese experimento. No, no está saliendo nada bien. Es que hemos visto cosas que la verdad es que dan un poco de pena ver a Ferguson, a Ritxa, tirarse a por un Imanari. Pero como si se tirara a alguien con 50 años, con todos mis respetos, que se le ve que no tiene la velocidad ya para hacer ciertas cosas, ¿no? La frescura. Eso es. No, no, ya sé. Al final ya la verdad no perdona, está claro. Y yo creo que también los problemas de mente que tiene, pues es jodido. Fíjate, en la última rueda de prensa, diciendo que estaba en su mejor momento. O sea, ya con eso te dice todo. Te dice que ya no está centrado. Y eso es lo que dices tú. Al final, a la hora de entrar en el octógono y querer hacer técnicas, lo que es un Imanari role, que necesitas agilidad, potencia, eso ya no lo tiene. Por tanto, Pelu, ¿apostamos por Kiesa? A ver, tampoco es muy fiable. Lleva tres años sin ganar o algo así. Un año fuera, inactivo. Parece más analista que peleador ahora mismo. Le veo más en las mesas de UFC allí hablando y tal. Y no sé, pues diría Kiesa por descarte, porque es que confiar en Tony Ferguson ahora lo veo difícil. Pero Kiesa es un tipo que no tiene striking, es todo suelo, es grappling. Entonces, por esa parte, daño a lo que es físico a Tony Ferguson no creo que le haga, porque no tiene manos, nunca no ha quedado nadie, no ha finalizado a nadie por golpes. Entonces, no sé, Tony puede tener sus opciones por esa parte. Pero no puedo confiar a Jantón. Le diría Kiesa por descarte. Ya, y ojo que podría haber estado Nick Díaz aquí en esta velada. Nick Díaz, que hubiera sido un caso, para mí, parecido a Ferguson, a Richa. ¿Le echas de menos a Nick Díaz en esta velada? Para nada, para nada. Un tío que lleva casi seis, siete años inactivo, no lo he hecho de menos para nada. O sea, yo creo que no hubiera aportado nada. Acordaros en el último combate que hizo, que ya el árbitro tuvo que parar porque ya no podía más Nick Díaz. Entonces, imagínate ahora, seis, siete años después, que hubiera hecho. Sí. Yo creo que hubiera sido un combate lamentable, hablando mal y plata. Sí, con Luque. Luque yo lo veo mejor que Kiesa, por ejemplo. Más peligroso, desde luego. Todos lo sabemos. Pasamos al siguiente combate. Yo creo que es un buen combate este. Chito Vera versus Davison Figueiredo. No sabría por quién decantarme. ¿Vosotros qué me decís, Aricha? Pues ya lo tengo complicado y difícil. Si me tengo que decantar, puede ser por Chito Vera. Pero claro, es que Davison ahora, el otro día cuando le vi peleando, le vi muy bien, subiendo de categoría, y me sorprendió muchísimo. Pero combate difícil de prever. Puede ir para cualquiera de los dos. Lo doy para Chito, pero muy jodido a la cosa. Sí, muy difícil. Pelu, ¿tú lo tienes más fácil? No, la verdad que no. En las apuestas está igualado. Yo de Figueiredo no esperaba mucho en lo que es peso gallo. Me ha sorprendido. Las dos peleas que ha tenido han estado bien. Sobre todo la primera, que no recuerdo, con Tafonte, le dio un baño. La verdad que le pasó por encima a un tipo que es complicado, que tiene muy buen boxeo, es un tipo con mucho alcance, y lo hizo muy bien. Le pasó por encima. Y Chito Vera, que viene de capa caída un poco, de recibir una paliza contra Sinomale, no sé. Chito siempre me deja algunas dudas. Me gusta mucho como peleador, pero a tres asaltos. Y conforme pelea él, que se suele dejar regalar, suele regalar algunos asaltos, no sé. Te diría Figueiredo en esto. Sí, es que me viene a la mente una pelea a cinco con Sanhagen, que luego hablaremos. Es que le costó arrancar, pero bueno, es a cinco. Tiene más rounds para revertir la situación. Pero dices, pero es que no es lo mismo. Es que defendía peor los derribos al inicio que al final. No lo entiendo. Le pasa esto, ¿no, Pelú? Esa pelea fue muy mala. La verdad que esa pelea, lo más gracioso de esa pelea, es que un juez le dio ganador a Chito. No sé si lo recuerdo. Bueno, lo recordar. No sé si lo recordar. No, no sé. ¿Qué sería? Era Ojeda, se llamaba o algo así. Le dio 48, 47 o algo así. Y se la dio para él. Y esa victoria va a quedar siempre como decisión dividida cuando fue una paliza. Fue un baño. Le ganó muy fácil. Es lo único que me acuerdo más de esa pelea. Imagínate. Chica siempre va de más a menos. Es lo que dice Rubén. Y entonces yo creo que... De menos a más. De menos a más, ¿no? De menos a más. Y más, perdón. De menos a más. Y es lo que dice Rubén. Si Figueiredo planta la pelota de intercambio, derriba dos piernas. Intercambio, derriba dos piernas. Se la puede llevar de esa manera. Y es que... La cosa es que muchas veces Figueiredo, si os fijáis, lleva la guardia muy bajita. Y Chito suele tirar el high kick adelantado izquierdo. Y con esas ya ha provocado algún knockdown. Y es una de las posibilidades que veo que Chito puede tener ahí. Pero si no, es que veo la decisión para Figueiredo. A no ser que sea un KO del high kick que digo yo. Porque lo hace bastantes veces ese high kick adelantado izquierdo. Bueno, pues pelea bastante igualada. Pelu, el tuit más tuiteado que has tenido tú, ¿cuál ha sido? ¿Te acuerdas? Buena pregunta esa. Puede ser que sea uno en el que Ilia subió una foto con su hijo con el cinturón. Creo que ese tenía como 10.000 me gustas o algo así. Tenía bastante. Un tuit que tampoco es nada del otro mundo. Pero ya sabes que esto... Es Ilia, es Ilia. Sí, y acababa de ganar el cinturón. Es una foto emotiva con el hijo allí, con Hugo. No sé. Creo que es ese porque tiene 10.000 o por ahí. Sí, pero estoy viendo que cualquier tuit que pones se va rápidamente a 100, 200 likes o 300 o más, ¿no? No siempre, no siempre. Tampoco tiene que ser algo así que aporte algo, que no se le caiga en gracia a la gente. O sea, muchas veces pones algún dato así que parece más relevante y no te hace mucho caso. Otros sí. Depende, depende. Sí, es verdad. Yo lo veo en los vídeos. A veces haces vídeos que dices, este vídeo tiene un valor que te... Lo voy a decir así, que te cagas. Y luego se te planta solo en 2.000 visualizaciones. Y después haces otro, lógicamente, sobre Ilia Topuria. Y todos sabemos lo que tira y que se te va a las nubes. Es normal. Vamos con buena pelea esta porque nos gusta ver a Shara Bulet Magomedov versus el polaco Mishal Oleg Ziegzuk. Muy peligroso este polaco, muy peligroso y salvaje con sus golpes volados. Aritza, ¿lo conoces? Sí, claro. Sí, claro que lo conozco. Empezó con el peso semipesado, peleando contra Obrin Prax. Luego ganó, aunque luego le quitaron la derrota contra Duru, el negro que está más fuerte que el vinagre. Y luego ya decidió cambiar a medio. Y yo creo que va a ser para él. Yo creo que con lo que nos ha demostrado, fíjate lo que te digo. Lo que nos ha demostrado Shara Bulet, que es un pateador nato, un golpeador nato. Yo creo que va a llevarle la pelea al suelo y creo que se la puede llevar ahí. No sé qué opinará Rubén. A ver. A mí, Shara Bulet no me da tampoco mucha confianza, pero creo que en esta, esta aún le da para ganar. Creo que va a caer pronto, pero creo que esta pelea aún le da para ser favorito y para ganar. Le he hecho favorito las apuestas y creo que va a ser una pelea de strikers, porque el polaco, voy a llamarle polaco, no voy a decir el nombre. Porque no le gusta mucho el suelo. Entonces, creo que va a ser una pelea de strikers. Y en cuanto a las patadas, en cuanto a los golpes, veo un poco mejor a Shara, sobre todo en las patadas. Porque el polaco lo que tiene es el volado de izquierda, golpes al cuerpo, no lanza patadas, es agresivo. Pero no sé. Si no utiliza grappling en esta pelea, que no creo que lo haga, o lo hará en algún momento, igual no le sale bien. Veo a Shara un poquito más por encima. Sí, y el fight IQ del polaco en su último combate con Holland, que le lanza un golpe volado, cae Holland, pero se mete en la boca del lobo de ese triángulo que acaba en barra de brazo. ¿Cómo puede a ser nivel caer en esa trampita? En esa trampita de un Holland que parece que no sea bueno abajo, pero sí que lo es. Cayó, cayó totalmente de lleno. Aricha, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Yo creo que pensaría, lo que dices tú, su IQ daría que le he golpeado, le he hecho daño, y voy a entrar a Gordon Pound. Pero es que eso es la típica, que te plantan el cebo, para luego cerrarte con el triángulo ya de brazo. Unas cosas que suele hacer muchas veces muy bien nuestro gran Joel, que luego hablaremos de él. Para que la gente lo entienda. A ver, tú te caes abajo, y entonces el de arriba se cree, esta es la mía, voy a meterla como un goleador, esta es la mía, entro para dentro todo. Y lanza el brazo, el extendido, y te lo pillan abajo, lo están esperando, ¿no? Lo están esperando. Y de un triángulo pasas a una barra de brazo, a una llave de brazo, porque suele ser la transición habitual, ¿no? Es lo que pasó. Eso es, y eso es lo que pasó, y se la comí con patatas fritas. Y esperemos que Joel, en esta pelea, suceda lo mismo. Pero no te adelantes, la pregunta es, ¿y Sarah Bullett podría hacer esto? Porque esa es la incógnita, porque este tipo abajo, yo me acuerdo con Bruno Silva, creo que ganó en la decisión, pero cuando quiso tirarlo Bruno Silva, lo tiró, en cierta manera, creo que fue Bruno Silva. Sí. ¿Qué nos podemos esperar de Sarah Bullett abajo? ¿Qué creéis que tiene? Para mí, no tiene nada. Grappling 0, se le demostró ahí. No sabía, solo sacaba gol. Estaba activo en la guardia, eso sí, pero no buscaba ningún tipo de sumisión, no buscaba salir con alguna sumisión, sino solo levantarse. Levantarse y golpear, y lo estás diciendo, el brasileño no era nada del otro mundo, porque él es un noqueador, y en el suelo no tenía nada del otro mundo, y aún así le controló, no ganó la pelea, porque no sacaba golpes, pero lo controló, lo controló, y para mí, Sarah, lo que es el suelo, que sea solo un striker es súper extraño, pero es que es eso, él es, como así diciéndolo mal, es un pony de un solo truco, no tiene más, no tiene más, el suelo le falla. Sí, sí, es raro, es raro, es raro, como también es raro, estaremos los tres de acuerdo, que un luchador que no tiene visión, apenas en un ojo, pelee en el UFC. Esto es así. Y luego, Abdel Arrami no le dejan pelear en PFL, no le dejan en velator, tal y cual, porque se puso unas lentes. Estas cosas pasan en el deporte actualmente, pero, bueno, todos lo sabemos, no va a poder pelear seguramente en Estados Unidos, no va a poder pelear en Suecia, por ejemplo, no le dejarían, en muchos países no le dejarían, y dan por bueno que pelee en Abu Dhabi, donde, Aritza, allí, pues todo vale. Y todo vale, allí pones la pasta de por medio, y sobre todo, pues eso, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos, siempre va a tener la puerta abierta. Y luego, aparte, pues claro, siendo él, el público que él va a atraer es la hostia. Como dices tú, en Estados Unidos, aparte que no pasaría el reconocimiento médico, claro, tampoco llama tanto la atención, entonces yo creo que por ahí también van los tiros. Y UFC se aprovecha de eso, lo pone en Emiratos, lo pone en área de Saudi, y se acabó la vaina. Vale, y ahora la otra versión, porque ahora ha dado la versión hate mía, pero ahora doy toda la contraria. El mérito que tiene, un tipo con un solo ojo, striker además, Aritza, un luchador sin un ojo, ¿cómo ha aprendido a ver los golpes que le vienen por la izquierda? Hombre, la mayoría de las veces, si te fijas, antes de patear, él está siempre, tira un poco para atrás y luego hace desplazamientos, y esa guardia la tiene como más protegida, por decirlo de alguna manera, porque al final el golpeo sabe que le van a venir por ese lado. Entonces él ataca a la contra de los golpes por donde le va a venir. Entonces yo creo que por ahí va la perspectiva. Vale, no me acuerdo quién habíais dicho. Shuk, tú, Aritza y Pelu, ¿con quién vas? Yo Sara, yo Sara. Ah, vale, vale, correcto. Pero tampoco sin mucha confianza, pero creo que aún se salva en esto. Sí, sí, sí. Y respecto a lo del ojo que estás diciendo, en Estados Unidos sí que puede pelear en algunos estados. Exacto. En algunos estados. Sí. Pero hay comisiones que no lo van a permitir. Sí. Y aparte, donde tiene el mercado Shara es más, en los Emiratos Árabes, todo esto, Abu Dhabi, es más un peleador que lo puedes poner más allí. En Estados Unidos tampoco te va a hacer mucho más. Pero poder pelear en alguna comisión sí que puede. Sí, funciona así. En Estados Unidos el UFC se debe a la regulación de cada estado. Entonces, la comisión atlética de California es muy diferente a la de Texas, por ejemplo. Muy diferente. Vale. Yo lo sé porque hay un peleador que no tiene un ojo, no lo tiene directamente, y ha peleado hasta en compañías así. No sé si Pelato le ha llegado a pelear, pero ha peleado en compañías que le dejan pelear en ciertos estados, que yo le sigo al chico este. Muy bien. Y sí que tiene problemas en algunos sitios, pero poderse puede. Muy bien. Vale. Siguiente pelea. Es la pelea principal, pero yo la pongo la penúltima, antes de la de Álvarez. Joel Álvarez. Umar Nurmagomedov versus Kori Sanhagen. Esta es una gran, pero gran, gran, gran pelea. Pelu, empieza tú ahora. Pues esto es un peleón. La verdad que yo llevo tiempo diciendo que Umar Nurmagomedov va a ser campeón. Esta pelea estilísticamente es de las más difíciles que puede tener, porque estamos hablando de un Kori Sanhagen, que es un striker élite, rodillas voladoras, codazos. Ya vimos un poco el chino también, a Song, y le pararon la pelea. En cualquier golpe que te pueda dar, te puede hacer un corte, te puede noquear, y es muy peligroso. Umar, su juego es más el grappling, aunque tiene buen striking. Es de los rusos que tiene buen striking, que hay unos cuantos, pero normalmente son grapplers todos. Y bueno, pues él de arriba se puede defender. Me gusta como striker me gusta lo que hace. Tiene cambios de guardia, se pone zurda, creo que sale de zurdo siempre, pero tiene cambios de guardia, y en el suelo pues es muy bueno. Él hace el single leg, se le da muy bien, tiene muy buen timing, y cuando te tira al suelo no te levantas. Entonces yo aquí, si te digo la verdad, tengo dudas, porque es a cinco asaltos, Sanhagen está muy probado, pero diría Umar, que gana Umar. Una decisión a lo mejor, o una sumisión también podría ser. Sí, una sumisión como la de Sterling, me acuerdo, muy rápida, ¿te acuerdas? Sí, algo así tendría que ser. ¿Cómo le cogió a Sanhagen? ¿Aritza? Aquí también voy con Umar, la verdad que, aparte de tener la lucha que tiene, que está claro, a mí sí me gusta el golpeo que tiene. Tiene ese front kick frontal que tiene, tiene esquivas en desplazamiento, tira mucho middle, mucho high kick también, luego suele tirar un volado de derechas, que con eso lo que intenta es coger un body lock de Greco, y derribarlo y tirarlo al suelo, entonces yo voy con Umar en esa pelea a cien por cien, no tengo ninguna duda. O sea, vale, esto como siempre nos ayuda a entender cosas, o sea, de un volado, de un volado que se aterriza fenomenal, y además lo lanzará muy bien seguramente, no es para, de ahí acaba en... en un body lock, en una entrada a cintura, suele entrar mucho de Greco-Romana, suele empujar con el hombro, y hace una pasada atrás, y de ahí ya lo derriba, y suele buscar muy bien la espalda. Exacto. Y tiene un trabajo brutal. Claro, y muy importante también, Aricha, y lo hace todo muy rápido y muy potente, todo, ¿verdad? Eso es, rápido, potente, explosivo, a mí me gusta muchísimo el control de espalda que tiene, aparte de la entrada a cintura que tiene, que también tiene a un leg, o a dos piernas, pero trabaja mucho el body lock. Pelu, ¿en qué se parece a Kavip? Bueno, la lucha la tiene muy buena. Cuando te derriba, no se suele levantar los rivales. Es un tío que pesa bien, sabe poner las posiciones, tiene las sumisiones, porque tiene bastantes sumisiones también, y yo en la lucha, sobre todo, en striking le da mil vueltas a Kavip. Así que, ahí, en ese aspecto, es bastante mejor que Kavip. Aricha, una de las claves, sí, sí, ¿no? Aricha, una de las claves de Sanhagen, es que él siempre impone su estilo, su estilo de, te entro por la derecha, te entro por la izquierda, rodilla, de repente te cambio niveles y te derribo, y está muy cómodo. También, lo tiene todo, le falta un poco de cuerpo quizás, pero lo tiene todo Sanhagen. Lo que pasa es que creo que va a tener un, eso, va a tener un oponente que le va a parar. Creo, no sé, esa es la duda, ¿va a poder imponer su estilo ante Nurmagomedov? No, yo creo que no, porque es lo que te he dicho yo, si, yo he visto justo esta semana los últimos combates de Umar, y es que frena muchas veces a sus rivales con el front kick, pero muchísimo, y luego eso es lo que he dicho, tira muchos desplazamientos laterales, y ahí es donde Cody yo creo que va a cortocircuitar, y se va a volver, se va a ver superado, creo yo, y eso que tiene un golpeo espectacular, Cody Sanhagen, ¿eh? Interesante, interesante este pronóstico es con Pelu y con la Rinaga, a Richard la Rinaga, en los front kicks que tira pueden parar, ¿no? A Sanhagen, sí. Sí, yo lo veo muy claro con eso, ¿eh? Vale, y estamos de acuerdo en que es un buen pateador, pero, ¿y el boxeo que tiene? ¿Umar? ¿Cómo lo veis? A mí me gusta, a mí me gusta lo que, no tiene nada de especial, pero, pero tiene mejores strikers que muchos rusos, que son solo grappling, y lo tienen, lo tiene bueno, igual que Guzmán, nos va mejorando también, igual que Islam, tienen, no son como Khabib, son diferentes, son gente que ya son completos, y eso da más miedo todavía, porque si tienen un suelo élite, pues imagínate, si le añaden un poco de striking, pues se convierten en campeones, invictos, no les gana nadie, yo para ganar a alguien como Umar, veo que le tienen que noquear, porque a puntos, lo veo muy difícil, lo que es decisión, ¿cómo le ganas una decisión a un chico, que normalmente sabe ganar los asaltos, tiene muchas peleas ganadas a decisión, la única duda que tengo, son los cinco asaltos, y que Corey es un peleador, que estilísticamente, puede ser complicado para él, con esas rodillas voladoras, esos jodazos, esos cambios de desplazamientos, que hace rápidos, le puede cazar en alguna, pero si no le caza, lo normal es que acabe en el suelo, entonces por ahí, no lo hemos dicho, pero es un 17-0, Umar Nurmagomedov, es un 17-0, y apunta a futuro campeón, vamos con la pelea que nos interesa, vamos con el, después de más de un año inactivo, Joel Álvarez versus Elvis Brenner, yo esta pelea la veo un 60-40, para Joel, no sé vosotros, Aritza, yo espero y deseo que gane, está claro que quiero que gane, Joel, pero hombre, es una pelea que yo la veo difícil, solo hay que ver los rivales, con los que ha peleado Brenner, no sabes, Kukatelache, o como se llama el ruso, Tukurov, creo que es, Tukurov, Kruchensky, no sabes, o sea, son rivales muy duros, o sea, que la gente no se piense, que Joel va allí a pelear contra una peli de Andruz, no, no, este es un tío muy fuerte, de la chuta de box, un Muay Thai muy potente, tira mucho el loco y adelantado, y luego va con el 1-2, o sea, yo creo que va a ser una pelea muy bonita de ver, pero yo creo que vamos a sufrir todos los aficionados. Sí, bonita, sí, eso mismo ha dicho Joel, con Álvaro Colmenero, que va a ser una pelea bonita, y que no tiene dudas de que se va a desarrollar arriba, porque con Diakiese, y al final la pelea, Diakiese intentó tirarlo, él sabía que Diakiese iba a amarrar, pero aquí, Pelu, él, Joel, cree que va a ser una pelea totalmente de golpeo, ¿tú qué crees? Creo que principalmente sí, pero Brenner también tiene derribos, y tienen muchas sumisiones, son dos tipos que son parecidos, porque en verdad no tienen muchas finalizaciones por golpes, por KO ni nada de esto, porque tienen tres, creo que tienen tres los dos, o dos y tres, y luego tienen un montón de sumisiones, pero realmente Joel tiene las sumisiones porque no le aguantan arriba, la quieren tirar, y al final acaban sometidos, pero yo creo que principalmente sí, principalmente va a ser arriba, porque creo que el brasileño es un fajador, le gusta pegarse arriba, lo hemos visto pegarse arriba, en la pelea de Cuta Telache, en su última pelea con Orolvay, también aguantaba arriba algunas veces, aunque Orolvay le tiró bastantes veces, Orolvay era un rival que le podía haber tocado a Joel, menos mal que no le ha tocado, porque no me gustaba nada, al final ha sido Brenner, y eso, creo que sí, creo que va a ser más striking, que Grappi, va a ser más arriba. Me decía Yaman Mushahid, el diamante, en un videoanálisis que ya hemos visto, que son dos estilos muy diferentes, él me dice que Joel es más sniper, más controlado su striking, más de, sé lo que hago, y el otro es más salvaje, sobre todo con esos golpes volados, Aricha que tira, en combinación a veces extraña, golpe volado uno, derecha, izquierda, se te va detrás ahí a veces, va a morir, va a morir, a morir o matar. Eso es, di que ahí, lo que dices tú, en el volado que tira de derechas, que luego sale con izquierda, es verdad que el tío cubre muy bien la barbilla, y aunque parezca que de un upper le puedas dar, no es tan fácil dar ahí con el upper, lo mismo pasa, que yo creo que ahí sí que veo posibilidades, cuando lanza el 1 o 2 Brenner, que suele hacerlo, suele ir a por el single leg, y ahí sí que veo un fallo grande de él, porque lo he visto en 7 o 8 intentos, que hace que deja muy descubierta la barbilla, y yo creo que Joel en eso habrá estado atento, yo creo que ahí puede jugar una buena pasada, en ese intento de single leg, que intenta Brenner, que yo lo veo malo, ahí, Brenner los derribos que tiene, si te fijas, es cuando está en Klinsch, que ha conectado las rodillas, coge un control de Neewar, un control también de cintura, y suele derribar de golpe cadera, pero lo que es en entradas a una o dos piernas, no le veo muy bueno, la verdad. Hablabais de Tukugov, por cierto, esa pelea con Tukugov tendría que haber sido de Joel, Joel, la primera de las tres cancelaciones, fue esa pelea en Australia, un país complicado para entrar, y entró Elsbrenner como reemplazo. Hemos echado de menos a Joel, muchísimo, esa falta de regularidad le está lastrando, ¿un año sin pelear se va a notar? A ver, él entra en a diario, se le ve afilado siempre, yo le sigo un Instagram, y todo lo que sube, le veo siempre muy en forma, ahora de hecho siempre está un poco más bajo de peso, ya no está tan alto, lo dijo él con Colmenero, le veo bien, lo que pasa es que claro, siempre vas a tener un poco de óxido a la hora de entrar, un año fuera, tiene que notar algo, algo sí tiene que notar, pero bueno, yo confío en Joel, y creo que puede llegar a ser una pelea parecida a lo mejor a lo que pasó con Thiago Moisés, que salió y Joel sacó los codos, sacó los golpes que tiene muy buenos, porque tiene golpes muy buenos, y aparte es un peleador que le va a sacar, ¿qué le saca? como más de 10 centímetros, creo que le va a sacar de altura, más alcance, pelea a distancia, las patadas que tiene Joel, yo creo que, lo que has dicho, un 60-40, 65-35, muy optimista, pero algo así, algo así para Joel. Yo veo que nos tranquiliza siempre a todos en Joel, si la pelea sabemos que va a estar arriba, nos quedamos tranquilos, pero tú cuando has mencionado a Orolbay, ahí no estabas tranquilo, y sabes por qué, ¿nos pasa? Eso a mí me pasa. Sí. ¿Aricha? que sí. ¿Aricha? Es que yo creo que ha peleado ese de arriba, porque la verdad, los dos no son derribadores, ninguno de los dos, a no ser que en el golpeo, hayan llegado hasta la jaula, y estén en un clinch, y desde ahí proyecten, ninguno de los dos son derribadores, no son luchadores, por decirlo de alguna manera, entonces la pelea yo la veo que va a estar de arriba, a no ser que haya un knockdown, y por H o por B, entre al juego del suelo uno de los dos, pero es que no veo la pelea que se lo quieran llevar al suelo, entonces la pelea va a estar en constante movimiento arriba, en el striker, y como dice Rubén, es que yo creo que en un clinch contra la jaula puede acabar el combate de Joel, a codos, rodillas, yo creo que ahí va a ser el momento de Joel. Aricha, el estilo chute box, la academia de Lima, ¿cómo es ese estilo? Porque se habla mucho de ese estilo. Es un estilo muy muay thai, muy pateador, y luego ya, mucho juicio, mucho. La parte intermedia de lucha, yo creo que no existe, no sabe ni lo que es, no sabe ni lo que es, ellos es, o golpeo, o si me golpean, que entren conmigo al suelo. Pero es muy dura, son, como se suele decir, muy guerreros. Vamos a ponernos en el caso positivo, si Joel gana, ¿lo veis aún con opciones? Yo creo que sí, de meterse en un futuro otra vez en el top 15, que creo que ese es el objetivo que ha de tener. ¿Sí? Yo creo que sí, yo le veo potencial, si es que Joel es muy bueno, lo que pasa es que no ha tenido la continuidad, no, él es una persona que no habla mucho, no se vende bien, es su forma de ser, entonces, por esa parte le lastra un poco a la hora de, de los seguidores, de todo esto, de que la gente le quiera ver más, porque, por el estilo que tiene, un peleador que ha finalizado todo lo que gana, tiene que ser como un ragman, que tenía que estar arriba, tenía que ser, vamos, yo sé que en América tiene fans seguro, lo que pasa es que, pues eso, si no tiene continuidad, tiene problemas siempre, ya lo veo en España, si en España estamos un poco, muchas veces cuando se le han caído las peleas, frustrados, porque, ya no sé, ya, yo alguna vez he estado muy frustrado con Joel, pero, pero, es lo que ha pasado, y bueno, pero yo creo que sí, yo creo que, tiene que ganar esta pelea, coger el micro, y decir un par de nombres del, del top, del top 15, tiene que hacerlo, vaya, estás pidiendo algo que normalmente no ocurre, no sé, Aritz, pero, yo, como dice Rubén, eso se ha ido muy bien, y uno de los que pediría, si tiene que pedir uno, yo pediría, dos años, está en el top 14, y sería, encima, pillar un ex campeón de UFC, que yo creo que está en el momento de que Joel lo puede ganar, en cambio, de la otra manera, yo que sé, le pueden poner un Jalín Turner, que está el 12, creo que es, o el 13, y es un combate, más jodido, puedo decirlo de alguna manera, pero claro, te dan ahora en estos momentos, un, dos años, y fíjate, sería un regalo de cumpleaños adelantado, porque por hecho, porque gana Paddy Pimblez este fin de semana, y, no me gustaría verlo en estos momentos, prefiero un dos años, que si le gana, que yo creo que le puede ganar, le da otro escalafón más, todavía más, más arriba, que en vez de que te den a Paddy, lo gane, y qué, dónde se queda todavía, o sea, que no te gustaría con Paddy Pimblez, por qué no, bueno, a Paddy le tienen que renovar, que lo van a renovar seguramente, pero, por qué no, a Paddy Pimblez, yo creo que lo destroza arriba a Joel, lo puede destrozar, no, no, destrozarlo destrozaría, pero me refiero que lo que es la repercusión, no va a ser la misma, a que si gana dos años, que yo lo veo capaz a Joel de ganarle, ahí discrepo contigo Aritza, ahí dices, cómo no va a ser nada misma, va a ser superior, Pelu, ganarle a Paddy, tú crees que es superior que ganarle a dos años, está un poco pasadito, ¿cómo lo ves tú? Hoy en día, Pimblez, a Paddy, a Paddy, lo que está diciendo también Aritza, dos años, creo que ya no quiere pelear en peso ligero, está en el ranking, pero creo que ya no quiere, creo que ya es peso welter, entonces, esa pelea creo que no pasaría, aparte que está en un momento, dos años, que no quiere pelear con alguien que está fuera de ranking, ni tiene nombre para él, está en un momento que quiere, pues eso, peleas de dinero y todo esto, la que ha dicho también, Jalen Turner, a mí me gusta más esa, Jalen Turner me gusta, Paddy Pimblez me gusta, cualquiera de esos nombres me atrae, y sí, si le gana, si pelea con un Pimblez, yo creo que tiene más repercusión, sobre todo en Europa. ¿Tú Aritza lo conoces a Joel? ¿Tú eres del norte, él es del norte, ¿has tratado? Sí, sí, le conozco, he podido luchar con él, algún campeonato de grappling y todo, luego he coincidido con él en eventos, cuando peleaba en MMA, o sea, yo con él he coincidido en cuatro eventos, en cuatro EFLs, de estar con él en la misma cartelera, o sea, que sí, voy con él a muerte, voy con él. ¿Y en grappling habéis combatido? ¿Dices? Sí, hemos luchado en grappling, en un campeonato de España, luchamos por una medalla, sí, señor, me pilló una llave de brazo. ¿Sí? Hostia, no lo sabía. Sí, sí, en 2014, o así sería, 2015, pero si él apenas tenía experiencia. Era un chavalín, y él ahí, yo fui el tonto, por decirlo de alguna manera, estaba llevando yo la pelea de maravilla, le metí un derribo, y cuando lo estaba pasando, que lo veía tan fácil, me encajó la llave de brazo, y dije, mía, el cabrón este, qué bien lo ha hecho. Buah, eso ya revela, señores, eso ya revela lo bueno que es Joel abajo, y es lo que decía Pelu, es alguien que ha finalizado todos sus combates, que ha ganado todos sus combates, es que con esa estadística, poco que tuviera él más, más empuje mediático, lo que podría, lo que podría, bueno, lo que pasa es que es su forma de ser, y hay que respetarlo, y ya está, pero fíjate, Ilia mira cómo es, cómo ha hablado, y dónde está, Joel no sé si podría haber sido, puede ser campeón, pero sí un top 10, por lo menos, un top 10 le veo, le veo ahí. Te voy a poner en un aprieto, Pelu, ya que te viste yo también, la entrevista con Colmenero, ¿crees que parecía un poco enfadado, con el hecho de la canción, que se le haya cogido Ilia, o qué? Yo creo que un poquito sí, lo que pasa es que, con respeto y educación, pues lo dijo bien, no tiene por qué, por aquí va a decir algo malo, y que se hable, no, no, no es bueno esto, pero no, no, no le vi que le sentara muy bien. Yo creo que, él por dentro no lo dijo, porque queda por dentro, pero creí, creí leer un, con tantas canciones que hay, y con la mía, que la llevo utilizando, antes de entrar en UFC, pero bueno. Entre líneas, entre líneas, se entendía eso. Pero bueno, también hay que decir, que esa canción, con la que salió Ilia también, la ponían su familia, en casa, cuando eran pequeños. por esa parte, se puede llegar a salvar ahí un poco, y a coger. Sí, no, bueno, y que al fin y al cabo, pues mira, a lo mejor puede Aricha ser la canción de los españoles, que todos los españoles cojan esa canción, si quieren para pelear, no sé qué opinas tú de, de, de esta canción, del tema este. A mí me gusta, pero claro, al final que la lleven todos, al final yo soy de los que digo, que cada uno tiene que llevar la, la suya personal, ¿no sabes? Y joder, pues, a mí lo que me ha gustado, es que al final ha cogido tu idea, tú le dijiste, es que tenía que tener, algo especial, unas campanas, no sé qué, y gracias a ti, para mí esa canción, que él la ha puesto ahora, la ha hecho superior. Ha sido, sí, fue un vídeo que yo, yo, a mí me gusta mucho la música, y creo que necesitaba una leyenda, tener una canción de leyenda, y no salir, lo siento, pero este es mi canal, y lo digo así, con mierdas de canciones, que no van a ninguna parte, lo siento, pero es que esas canciones, dentro de 10 años, nadie las recuerda, y esa del mariachi, hace 25, 30 años de esa película, y la verdad es que, es que, es que ahí queda, ahí queda. Chicos, me ha gustado, Pelu, se te da bien el tema este, tienes que hacer más vídeos, no te gusta. Bueno, a ver, los hago con Tomás, los hago, hacemos un, hacemos un vídeo a la semana, un vídeo a la semana, una horita, siempre se nos va, una horita y poco, pero bueno, me he cogido ya, y seguiremos ahí, mientras Tomás pueda, pues seguiremos ahí, y si alguna vez me llamas tú, o me llama alguien más, pues bueno, se puede hablar todo. Depende de la oferta, ¿no? O por una camiseta de tirantes, como la de Aritza. No, yo con estar aquí, yo con estar aquí, ya con vosotros, ya estoy contento, es un placer, porque a ti te sigo hace un montón, te seguía ya cuando tenías el blog escrito, luego, eso sí, te voy a retar a jugar a baloncesto, hostia, sí, yo juego también a baloncesto, me gusta, y creo que te puedo ganar, creo que te puedo ganar. Bueno, 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 pues ahora después de este contenido, me voy a jugar con colombianos, venezolanos, y todo lo que hay por ahí en las pistas, o sea que yo me voy a preparar bien, pero sí, le pegas, le pegas. Sí, me gusta, me gusta, tengo una cancha aquí bajo de casa, ¿se podría hacer ahí? ¿se podría hacer? Sí, tengo, tengo, es del mismo apartamento, y luego también hay otra cancha al lado, así que, o donde quieras, podemos hacer cancha neutra. Vale, Pelu, te estoy vigilando, te estoy vigilando. Muchas gracias, Pelu, muchas gracias, Aritxa, bueno, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, un like en el canal de Enrique Jimeno MMA, chicos, gracias. Hasta luego.